...tiene la palabra el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidente. Muy breve, solamente para adherirme a las palabras expresadas por la diputada Carrizo, destacar la importancia que tiene para las ciudades de Belville, para su industria local, para su turismo. He tenido oportunidad en varias ocasiones de recorrer esa ciudad. Varias reuniones he tenido con su intendente, el doctor Carlos Briner, que hoy nos acompaña y está aquí en el palco, quien nos ha expresado la importancia que tiene para la ciudad de Belville y fundamentalmente para sus industrias. Actualmente existen 20 fábricas de pelotas de fútbol, agrupadas en el círculo argentino de fabricantes de pelotas y afines. Por eso queremos adherirnos a este proyecto y pedirles a todos los diputados que acompañen este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.